Bueno, arranca ya la temporada que hemos echado mucho de menos, porque tenemos muy bonitos recuerdos de haber obras de teatro tan bonitas, bueno, y los niños, que os voy a decir, todos encantados. Y ahora, bueno, un gran aforo y eso que el día no acompaña mucho, pero bueno, buen día también para sentarse y disfrutar de este teatro que tenemos aquí en La Alcolera. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Bueno, qué alegría tenemos ya de volver otra vez con estas artes escénicas que se va a representar. Claro, hoy, por ejemplo, tenemos una obra que ya usted nos dirá de qué compañía es, nos cuente un poquito más, porque creo que está basada en un hecho real, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que teníamos todos ganas de que empezara ya la temporada teatral. La verdad es que íbamos a comenzar prácticamente a principios de febrero, pero entendimos que por prudencia, pues a lo mejor era necesario aplazar un poco las obras que había y empezar prácticamente a finales de febrero, ¿no? Todo este tema del Omicron, que hace unos meses no se sabía muy bien cuál iba a ser la evolución y como la programación siempre se hace con una cierta previsión, pues entendimos que, bueno, era mejor empezar un poquito más tarde, pero con cierta seguridad. Dicho esto, bueno, pues sí, estamos en el segundo festival de títeres y marionetas y teatros de objetos de San Pedro de Alcántara. El año pasado yo creo que fue la primera edición y fue exitoso, teniendo en cuenta también las circunstancias que había, ¿no? Que la gente, bueno, pues tenía cierto miedo a la hora de acudir al teatro, pero hubo funciones donde prácticamente se llenó. Bueno, hemos hecho una programación variada, una programación de calidad y la prueba de ello es hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos a Chiquirrituela Teatro, es complicado el nombre, es una compañía catalana, que fue premio Max 2021 al mejor espectáculo infantil, ¿no? Que es el mayor galardón que se concede. Tiene varios premios. Aparte tiene varios premios también de FETEN, que es otra feria de teatro infantil que se hace en Gijón, que también es de lo más prestigiosos. O sea, quiero decir, estamos ante una compañía que hoy por hoy es punta de lanza en teatro infantil. Y, bueno, decidimos empezar con ella como para decir que estamos apostando y que apostamos claramente por este tipo de teatro. Bueno, entonces, bueno, a lo largo de todo este mes de febrero hasta junio vamos a tener siete representaciones. Se ha traído compañía de toda España, viene una compañía de Valladolid como es Nado de Amores, después tenemos a los malagueños de Peneque, tenemos a gente de Cádiz, tenemos a... En fin, vienen de toda la geografía española. Y ya digo, apostando un poco por esa variedad y apostando por el teatro infantil porque creemos o consideramos que es la base para tener después un público entendido y un público que venga a ver las funciones cuando lleguen a una edad adulta. Estamos haciendo un poco de pedagogía para aficionar a esos jóvenes, para que vengan al teatro, para que disfruten del teatro y nosotros estamos encantados de hacer esa apuesta. Bueno, yo quería que hicieras algunas recomendaciones hacia el público, tanto en venta de entrada, si es conveniente comprar online, también como precaución, el tema de la mascarilla sigue estando vigente. ¿Nos pudiste hacer esas recomendaciones? Correcto, bueno, para empezar hay que decir que ya por fin se pueden adquirir las entradas a través de internet, metiéndose en el portal mientrada.net. Ha sido un trabajo administrativo muy arduo, muy complicado, pero bueno, ya por fin era algo que se nos demandaba con toda la razón del mundo y que por fin ya hemos implementado. Y hoy, de hecho, es el primer día donde se pueden adquirir las entradas por internet. Mucha gente ha venido ya porque la ha reservado desde casa. Eso es uno. Dos, en cuanto a la medida de seguridad, pues evidentemente seguimos con la mascarilla adentro. No hay distancia porque la normativa de la Junta de Andalucía no establece que haya distancia de separación. Pero bueno, yo ya te he comentado en alguna ocasión, no conozco a nadie que se haya contagiado en un teatro. Yo sí, estamos encima, todo el mundo con la mascarilla. ¿Distancia? En fin, eso está claro. Y después, bueno, pues aconsejar un poco a todos aquellos que nos están viendo, pueden consultar la programación en las redes sociales, en Cultura y Juventud San Pedro, en Instagram, en Twitter, en la Agenda de Marbella. Ya digo, son siete funciones. Hoy tenemos Laika. Es la perrita esta que viajó, que fue la primera. Al final lo que he comentado, que es la famosa perrita, que fue el primer animal que viajó en el espacio, el primer satélite que los rusos llevaron al espacio. Y entonces cuento un poco esa historia, pero al final también ese final trágico que tuvo la perrita, que es algo que a veces se nos oculta. Y bueno, es una función con una cierta enseñanza, de que puedes estar en un momento dado arriba, pero después puedes desaparecer, puedes tener un final triste que te intentan a veces también ocultar. Y ya digo, se ha traído un poco de todo, ¿no? Quiero decir, las próximas funciones tenemos al traje del emperador, típico teatro de marionetas, títeres, porque yo quiero destacar que cuando traemos marionetas mucha gente nos dice, uy, bueno, es muy antiguo, ¿no? Están absolutamente equivocados. Bueno, hoy en día te vienes a una función de títeres y marionetas y se emplean los recursos tecnológicos, lo último de lo último, en iluminación, en sonido, quiero decir, y además el teatro ya se ha vuelto también muy transversal, donde los distintos géneros se juntan, ¿no? Y de hecho vamos a tener una compañía que es Imedio Teatro, una compañía de Jaén, que hace un espectáculo que es teatro gestual, teatro mudo, pero al mismo tiempo ellos juegan con objetos, con sus manos hacen como títeres, y entonces yo de verdad que aconsejo a todos aquellos que les gusten el teatro infantil que prueben un día, que vengan y que verán cómo hay obras clásicas, como te estoy comentando, el nuevo traje del emperador, que creo que es la próxima que viene, o la siguiente que es una compañía más disoletera, que se llama Nao de Amores, que interpreta, reinterpreta una obra de Federico García Lorca, que es el retabrillo de Don Cristóbal, que es el típico teatro de títeres de cachiporra, pero también dentro de una vanguardia, dentro de una modernidad. Después tenemos varios espectáculos que se desarrollan en la calle gratuitamente, en concreto Minusmal, Nil, que hacen ellos mismos como una especie de teatro, es un teatro efímero, entonces la gente va a ver allí el teatro, se va a hacer en el Boulevard de San Pedro. Tenemos en la Semana Blanca, el día 4, a una compañía muy prestigiosa de Cádiz, la Botera de la Azotea, que viene con La Boda de la Pulga y el Piojo, la famosa canción, y ya estuvieron aquí el año pasado, y la verdad es que son extraordinarios, porque meten siempre la música y sus funciones tienen mucho ritmo. En fin, ya te digo, acabamos con Peneque, que es una compañía malagueña. Bueno, yo creo que se ha buscado, pues eso, difundir el teatro, la excusa es el teatro de marionetas y títeres, porque además abarca muchísimo, y bueno, simplemente pues invitar a todos aquellos que quieran venir, y que estén a su casa y que disfruten del teatro. Muchísimas gracias, nos ha hecho un balance de toda la temporada, estamos encantados, y vamos a ofrecer también a nuestros telespectadores un poco de lo que nos va a ofrecer esta compañía. Pues nada, un placer. Vamos a ofrecer, vamos a ofrecer, vamos a ofrecer, vamos a ofrecer. Gracias. 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 Soy veterinaria y entrenadora de perros para el programa espacial de la Unión Soviética. Y ahora me voy al trabajo. Y como siempre, tengo los pies helados. Gracias. 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 Aquel día estuve a punto de morir congelada. Estaba. Estábamos a 40 grados bajo cero. Y aquella perrita regresó para salvarme. Laika. La más lista y fuerte que jamás había conocido.